Tenemos 22 canciones, 22 pistas y suena ahora la primera, ¡adelante! ¡Eso! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Sí bailaron! ¡Qué fácil! ¡Dale, dale, dale! Los veo, los veo, los veo. ¡Como lo que ellos bailaron! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cantá ya, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¿Cómo dice? ¡Muy bella! ¿De dónde el dato? ¿Ahora qué va? ¡Superas todo, siempre la gordo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Estaba el día igual que en la boda! ¡Ahí está! ¡Ahora le llamas cuando te amas! ¡Eran las 4 de la mañana! ¡Y Gabriela y Arsenio estaban así! ¡Y no supiste amar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está de casamiento! Gabriela y Arsenio. No, ellos son Celeste y Oscar. Ah, Celeste y Oscar, perdón. ¡Primero el puntito, pareja de Silvio! ¡Siguiente canción, Friso! ¡Adelante! ¡Ay, qué gusto! ¡Eso! ¡Me encanta, me encanta! ¡Muy señor! ¡Cante, Boru! ¡Cante, arranca! ¡Estamos con él nosotros! ¡Como dice! No hay difícil solución, en una época difícil de vivirla, que estaban en la paz y la pared. ¡Es el tema casorio, sí o no! ¡Y así, rojo para Arsenio! ¡Casamiento total! Bueno, Friso te eligió esto, porque son todas las músicas así de casamiento las que se escuchan siempre en todas las bodas. Punto para ellos también, Gabriela y Arsenio, uno a uno con Oscar y Celeste. Bueno, siguiente canción, por favor, adelante. ¿A qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Eca! ¡Complicó la cosa, eh! ¡Se va complicando! ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa, epa, epa! ¡Muy bien! ¡Carlos vive! ¡Sí! ¡Carlito! ¡Era la vida es la vida! ¡Eso! ¡Era la 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 la! ¡Era las cuatro y tres de la mañana! ¡Cinco! ¡Aguare! ¡Na, na, 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 na! ¡Con la inocencia de aquellos años! ¡Como se llama la canción! ¡Aquellos viejos amores! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Carlito está la niñe! ¡Qué bonito se le ve! ¡Carlito habla la niñe! ¡Punto para él! para las parejas 1 1 1 1 punto para cada uno es bueno si bien de canción a ver adelante es que tuve un sueño me dolió ay tanto estaba tan bonita con el vestido blanco patricia voy todo punto para celeste y ojo oro mirá tu cara oro mirá yo ya me preparé para el impacto ya sabes en honor a la verdad me parece que hubo un empate a la hora de agarrar chulipati chulipati a ver hola chulipati y chulipati rodrigo carajo y señor bueno puntito nuevamente ocho cuarenta sí señor rodrigo infaltable las bodas no puede faltar claro sí señor bueno cómo está la cosa a ver tres puntos para celeste y oscar dos para andrea eh dos para gaby y arsenio gabriela y arsenio ok y uno para andrea y alexander bueno a ver cómo sigue esto siguiente canción adelante ese eso sonora sí algo así y ese es a que es un moño amiga se cayó pero no importa a ver cuál es esta maratán qué será ay qué será qué ahí va sonar tres dos nueve los tambores No, no, le dieron pista acá. Me parece que no sabían. Me parece que no sabían. No, no, no. ¿Y la puedo ver? ¿Cómo no saben? La que vota. La que vota. La que vota. La que vota. La que vota, claro. Bueno, vayan, por favor. Celeste, yo quiero dejar un puntito más. Medio punto. No, Carlito. Bueno, atención. La siguiente música, maestro. ¡Eso! ¡Ay, socorro! ¡Ay, ay, ay, miedito! El de la derecha agarró primero a esta. Agarró primero a Alexander. Bueno, permiso, permiso. La pareja que cante mejor la canción. Vamos, dale. Que sepa cuál es el nombre de la artista. El que cante primero, ese se lleva a punto. Bien, amigo. Dice, como dice. Mati, Mati. Ella se agita. Hola, no, se vuelve a la zurica. ¡Eso! Cortito. Ven, hola. ¡Epa! Ella lo mueve. Joven, él canta. ¡Pobreza! Para las dos parejas. Dice esto. Dice que ella tiene un cuerpo. Con tu cuerpo. Porque son tres cuerpos. Dice que son tus cuerpos. Bueno, parame la música. Y que suene la siguiente. A ver. Hola. No. Fue ese corte. Bueno, aquí estamos. Podemos hacer lo mismo. Él agarró primero, Oru. Lo mismo, lo mismo. Auténticos Decadentes se llama. Auténticos Decadentes, sí, señor. Auténticos Decadentes. Auténticos Decadentes. En días de la semana. ¡Eso! ¡Vamos la bandera! Un grupo de piratas. ¡Eso! ¡De ahí están los solteros! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Por qué las piratas! ¡Y despedidas ya! Nos quitamos el anillo carcelero. Y vivimos una noche de solteros. ¡Somos los piratas! ¡Adelante! ¡Somos los piratas! ¡Somos los piratas! ¡Ay, qué? Sí, sí. ¡Ay, qué? ¡Epa! Muy bien, muy bien. Andrea y Alexander. ¡Qué locas se ha beso! ¡Ya la vuelta de la China de Diego Rumea! ¡Eso! ¡Hace de qué! ¡Contrabando! ¡Despacito ya hagas, chicos! ¡Así te va! ¡Eso! ¡Eso! Sin despegarse, sin despegarse, chicos. ¡Ya conocen nada! Para Diego la canción más deseada Y la Kaila ¡Y la goza! ¡Y la canta! ¡Tereque! ¡A! ¡Eje! ¡Ero! 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 Otro punto para Gaby Arcello. Vamos con la siguiente canción. Hasta el momento empate, ¿eh? Atención, empate entre Celeste, Oscar Gaby Arcello. ¡Eso! ¡Corre! 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 Ahora te quiero ver. Ahora, Ale, ahora te quiero ver. ¡Cambada! 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 ¡Qué baila el oro! ¡Qué baila el oro! ¡Ay! ¡Hay que cantar, no! ¡Hay que cantar! ¡Hay que cantar, Pasi! ¡Pero hay que cantar, hay que cantar! ¡Hay que cantar! No, 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 no. Llorando si voy. Ahí está que voy a escuchar. Llorando si voy, quiero un día sobre esta y llorar. Llorando si voy, quiero un día sobre esta y llorar. Y dale, Paty, porque le estás leyendo los labios. Junto para Celeste, para Oscar. Dios mío, ese día le llegué un par de rodillazos. Igual hay todavía oportunidad para las demás parejas que tienen menos puntos, así que no se preocupen. Tenemos varias pistas todavía con Prisot. Bueno, y seguimos con la siguiente música, por favor, Adela. Miedito. El spa de estos chicos. Prisot. Algo de casamiento. Sí, claro. ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Se van a mal! ¡Fenal para Olimpia! Cuidado. Bueno, ahí está. Se quedaron con el ramo Gabriel y Arsenio. Perdón, Andrea y Alexander. Es que lo que valoro, no. ¡Fenal para Olimpia, chicos! No se soltaron nunca, estaban abrazados, lo bastante cariño. ¡Fenal para Olimpia! ¡Fenal para Olimpia! ¡Fenal para Olimpia! Ahí está, unidos hasta el fin. No importa lo que pase. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Por favor. Ese es. ¡Fenal para Olimpia! ¡Fenal para Olimpia! ¡Fenal para Olimpia! ¡Fenal para Olimpia! y 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 ¿Vamos para que vayan a descansar? Me parece que te lastimaste un poco. ¿Él o también? ¿Él o no? ¿Cómo nos lastimamos entonces? ¿Él fue el que o se brude ahí con la mesa? ¿No te puedo creer? Bueno, hay más premios para la siguiente pareja. Así que hasta el momento entonces. Nuestra primera pareja ganadora, nuestro premio mayor de un millón en Vale Supermercado. Felicitaciones, chicos.